¿Qué podemos esperar de Bolivia en la Copa América Brasil 2019? Y pueden estar seguros que he visto varios videos ya de Bolivia, gente de Bolivia hablando, comentando, periodistas bolivianos, los propios jugadores bolivianos hablando de la Copa, y todos coinciden en algo, en que sin duda Brasil terminó tocando el grupo más facilito, qué curioso, qué curioso que justo al organizador le toque el grupo más, entre comillas, simple de toda la Copa, pero es algo que ya viene pasando bastante seguido, y los bolivianos sienten que tienen que volver a empezar de nuevo, otra vez, porque tienen un entrenador nuevo, un entrenador nuevo que es el señor Eduardo Villegas, que ha convocado a un montón de jugadores en la última fecha FIFA, en todos los amistosos, ha estado probando, ha cambiado de arquero, ha cambiado de defensa, ha cambiado de delanteros, no llamó a Marcelo Martins, ahora parece que lo va a volver a llamar, estuvo haciendo un montón de cambios en el equipo, buscando a muchos jugadores jóvenes a ver si alguno calzaba, y la verdad es que los resultados no lo han acompañado en toda su campaña como gran experimentador y descubridor de nuevos jugadores, y eso como que ha tenido un efecto un poco negativo en la imagen que él tenía, aunque no deja de ser un entrenador que apenas está comenzando con la selección boliviana, con muchas cosas nuevas que tiene todavía por dirigir. Tiene solo tres partidos dirigiendo a Bolivia y esta Copa América de Brasil va a ser el primer gran reto que va a tener Bolivia, y que vaya gran reto que va a tener como entrenador, dirigir la Copa América a Bolivia en Brasil. Los jugadores que va a terminar llevando, yo creo que van a ser estos. En el arco, creo que no hay mucha duda en que va a terminar llevando a Carlos Lampe, que ahorita está jugando en el San José de Oruro. Carlos Lampe que varios lo recuerdan de esa pequeña época que estuvo en Boca Juniors el año pasado, que se les había lesionado del arquero, y como no confiaban en su otro arquero, terminaron convocando y transfiriendo por seis meses a Carlos Lampe el boliviano. Lampe que lo estaba haciendo muy bien en Guachipato de Chile el año pasado, se fue a Boca unos meses donde al final no pudo jugar, creo que fue una mala decisión para él, aunque ya puede poner en su currículum que jugó o que formó parte de Boca Juniors. Y ahora volvió a Bolivia donde su rendimiento creo que ha bajado un poco, sin embargo creo que todavía está considerado para ser arquero de Bolivia, y ha sido de los tantos arqueros que han venido probando en los últimos partidos. También llevaría a Javier Rojas, de 23 años, como uno de los arqueros jóvenes que está jugando Nacional de Potosí. Lo llevaría como un proyecto para que vaya curtiéndose en la primera selección de Bolivia, sobre todo porque tiene muchísimo tiempo todavía para seguir creciendo y para seguir progresando. No sería titular obviamente, pero al menos para que se vaya sumando al grupo. También a Zahid Mustafa. Zahid Mustafa que está jugando en el Bolívar de Bolivia, y ahorita mismo es como el suplente. O incluso a veces no ha sido suplente, ha jugado partidos de titular, ahí peleándoselo un poco a Carlos Lampe. Yo lo llevaría en primer lugar como suplente, aunque no me sorprendería que en algún momento le terminen dando alguno que otro partido para que pueda jugar si es que Bolivia empieza a avanzar y ese Carlos Lampe le pasa algo. En la línea de defensa yo pondría a Luis Jaquín, que creo que es uno de los que menos debate terminan sacando, porque tiene solo 21 años, está jugando en Puebla. Fue el que, para que se hagan una idea si son peruanos, el que le terminó reemplazando el lugar a Anderson Santamaría cuando Santamaría estaba en Puebla. El que juega ahí ahora es Luis Jaquín, el boliviano. 21 años nada más, tiene toda la carrera por delante todavía. Y la verdad es que ha sido uno de los principales pilares, o de los principales promesas que tiene Bolivia ahora mismo en la defensa. Y una de las principales razones también por las que hay algo más de ilusión, o de simplemente tratar de ver las cosas buenas de lo que está haciendo Bolivia. O sea, Bolivia no suele ser un país que compita extremadamente bien, pero al menos este tipo de jugadores jóvenes que se están haciendo su lugarcito allá si quieren en México, te dan un poquito más de esperanza. También llevaría a Adrián Jusino, que ya lleva buen tiempo jugando la liga boliviana en el Bolívar de la Paz, uno de los centrales que más suelen utilizar en la selección nacional últimamente. 26 años, tiene más experiencia que Jaquín, y creo que podría ser un buen complemento para él. También llevaría a Jordi Candía, el chico de 23 años como un suplente en sí, creo yo, de Luis Jaquín. No es tan bueno como él, eso es verdad. Aunque para que sea una tercera, cuarta opción, creo que no hay tampoco demasiadas opciones para elegir en Bolivia. Y por último, llevaría a Mario Cuellar. Mario Cuellar, que tiene 30 años, ya es uno de los jugadores con más experiencia del equipo, está jugando en Oriente Petrolero, y yo creo que su mejor momento tal vez ya pasó, y esto es una de las cosas que más he leído de que ustedes están comentando. El mejor momento de Mario Cuellar parece que ya pasó hace un rato, sin embargo, sigue siendo bastante considerado a nivel internacional, al menos para Bolivia. Y tampoco es que hayan demasiadas opciones para que puedan llevar. También llevaría al chico Roberto Fernández, de lateral izquierdo, al menos para que vaya agarrando continuidad, porque sé que Roberto Fernández tiene solo 19 años. Solo 19 años, y aún así me parece que le han dado bastante importancia en los últimos meses. Sobre todo porque para que no es normal tampoco llevar un chico de 19 años en una selección nacional y ya lo han convocado antes. Y al menos eso es un mérito, creo yo, de Villegas. De lo poco que tiene, está tratando de sacar cosas de donde nadie más estaba mirando, y te lleva un chico de 19 años para que pueda jugar por ahí de lateral izquierdo. También llevo a Marvin Bejarano, como el otro lateral izquierdo del equipo, tal vez incluso como en primera opción para que sea titular, porque es el lateral izquierdo titular del The Strongest de Bolivia, tal vez el mejor club de Bolivia en estos últimos años, junto con Bolívar. Y junto a ellos también llevo a Erwin Saavedra, que ahora que sea lateral derecho, está jugando en el Bolívar de La Paz, y creo que es uno de los mejores laterales derechos que hay en el torneo Bolívar actualmente, junto con su otro compañero también, Diego Bejarano. Diego Bejarano, que es cuatro años mayor que él, Bejarano tiene 27 años, Saavedra tiene 23, y creo que para el lateral derecho, con ellos dos ya van bastante bien cubiertos. En el mediocampo, yo llamaría a Alejandro Chumacero, que ya lo conoce todo el mundo, precisamente porque ahora está jugando hace tiempo, Chumacero se le reclamaba tal vez que debería estar jugando en una liga mejor que la boliviana, porque estaba jugando en el The Strongest, y se terminó yendo a jugar a México. Y creo que lo está haciendo bastante bien, al menos cuando se le ha visto jugar en la selección boliviana, y cuando yo lo veía jugar contra la selección peruana, siempre me parecía de los jugadores que tenían más capacidades y más cosas para ofrecer, así a simple vista. Era casi siempre el jugador más destacado del mediocampo de Bolivia, aunque últimamente creo que han salido incluso más jugadores, aparte de Chumacero, que puedan darte algo más que simplemente estar ahí parados haciendo bulto. Tienes más jugadores, hay más talento que hay en Bolivia en el mediocampo, al menos en estos últimos años. También llevaría a Samuel Galindo, el chico del Always Ready de Bolivia, que siempre está listo, y tiene 27 años, y creo que es uno de los jugadores que se están utilizando últimamente en el equipo titular de Bolivia. Lo he visto, he visto los videos de Samuel Galindo, y me parece que sería un buen complemento de interior derecho, o tal vez interior izquierdo, si es que juegan con un 4-3-3, o si juegan con una doble línea de medios centrales. Podría jugar en una de esas dos posiciones, creo que tranquilamente. Y también a Raúl Castro, para que sea el que rote con ellos. Raúl Castro de The Strongest, que es un jugador bastante físico, con bastante capacidad para recorrer la cancha. Tiene 29 años, ya no es que tenga 22, 23, 24, es un chico con bastante experiencia ya de por sí, tiene partidos con la selección boliviana desde mucho antes de que llegue Villegas, y ahora mismo creo que está siendo de los mejores jugadores del torneo boliviano en el equipo que está jugando, que es The Strongest. A pesar de que hay gente que quiere hacer muchos cambios en el The Strongest ahora mismo, eso es lo que yo les estuve leyendo también. También Leonel Justiniano, que a este lo recuerdo mucho, Leonel Justiniano lo recuerdo mucho, del partido que jugaron contra Perú aquí, que se falló un gol en los últimos minutos, y antes de eso, Justiniano había hecho un buen partido. Había jugado muy bien, Perú no lo había podido tomar, un chico de 26 años, no lo habían podido referenciar, se mueve bastante bien en esa línea de tres cuartos de cancha para adelante, los últimos 25, 30 metros, siempre fastidiando en el arco contrario, en el área contraria, y quién sabe si metía ese gol en el último momento que lo termina mandando para arriba, ya con el arquero totalmente vencido, qué hubiera sido de Perú. Felizmente para los intereses de Perú, Justiniano la falló, pero en sus pies estuvo tal vez la posibilidad de sacar a Perú del Mundial. También llevaría a Fernando Saucedo, que lo han estado pidiendo él también, para la selección boliviana, a pesar de que últimamente no había sido convocado. Él ya era convocado desde antes, es un jugador de los que se podrían considerar de más nivel internacional en el entorno boliviano, y yo creo que sería un buen momento para que regrese para la Copa América, porque creo que Bolivia, lo que más les interesa ahora, más allá de llevar jugadores jóvenes, seguir probándolos, es tratar de llevar lo mejor que tengan para dar una buena imagen, que es algo que necesitan bastante. También Yasmán y Campos, que no había sido convocado anteriormente con Villegas, sin embargo, él confía bastante en que lo vayan a hacer al final, porque es uno de los mejores jugadores de la liga boliviana, más allá de que Poderay ya lleva 10 años, más de 10 años de carrera en la selección boliviana Yasmán y Campos, también estuvo en ese equipo de Bolivia que vino a jugar aquí a Lima, y también lo hizo bastante bien. Supieron desnudar bastantes falencias de Perú, a pesar de que Perú terminó ganando el partido, me parece que fue bastante meritorio para él, y sobre todo porque es uno de los chicos con más liderazgo, con más mando en el medio campo de Bolivia, y sería muy útil tenerlo en la cancha. También a Rudy Cardoso, que es otro de los jugadores que han sido desestimados últimamente por Villegas, a pesar de que ya tenían bastante trayectoria con la selección boliviana de antes. Yo lo llevaría también, porque si bien es bueno para Bolivia tratar de darle momentos y minutos a jugadores que son jóvenes, y precisamente también vamos a llamar jugadores jóvenes más adelante, también es bueno tratar de que hagan una mixtura, una combinación de jugadores que sean jóvenes y jugadores que también tengan bastante experiencia con la selección boliviana, como puede ser el caso de Rudy Cardoso para el medio campo. Y Ramiro Vaca, Ramiro Vaca que tiene solo 19 años, y lo he visto jugando en el Die Strongest de Bolivia, está siendo titular prácticamente siempre últimamente. No confundir a Ramiro Vaca con Henry Vaca, Henry Vaca es otro, Ramiro Vaca es el de 19 años nada más, y está jugando bastante en la Liga Boliviana, Primera División, está sobresaliendo en el Die Strongest de Bolivia, ya lo convocaron a la selección boliviana, ha jugado con la selección boliviana con solo 19 años, y para que sea otra de las referencias de aquí a futuro de Bolivia, creo que le puede alcanzar y necesita ir sumando minutos importantes desde la Copa América. Ya en la parte de delanteros, al primero que llamaría sería Marcelo Martins, que créanme que si Bolivia tuviera más alternativas para delanteros, yo no llamaría a Marcelo Martins por la manera en cómo renunció la selección boliviana hace como 4 o 5 años. Renunció porque no le gustaba el entrenador y que no iba a volver hasta que ese entrenador se vaya. Marcelo Martins ha estado jugando en China, varios lo recordarán, por ser tal vez el jugador más referenciable de Bolivia en los últimos años, porque estaba jugando en Brasil, estaba jugando en Cruzeiro, luego se fue a jugar a China, donde le están pagando un montón de plata, y ahora mismo está bastante subidito, porque dice que esta va a ser finalmente la Copa América donde él va a brillar, como que siempre se han venido esperando en Bolivia que Marcelo Martins brille en una Copa América, y él ha prometido que esta va a ser. Yo no lo llevaría por eso, yo lo llevaría porque creo que no hay demasiados delanteros centros en Bolivia capaces de llegar a un nivel similar al suyo, excepto el delantero de 39 años querido en Bolivia, que ahora mismo se me escapa su nombre, pero que está siendo el goleador del torneo boliviano ahora mismo con 39 años. También llevaría a Rodrigo Vargas Tuchard, que también fue otro de los que no estaban en mucha consideración en las últimas convocatorias de Bolivia, sin embargo, como un delantero suplente que también podría jugar por las bandas, yo creo que podría ir muy bien porque tiene más velocidad que Marcelo Martins. También Vladimir Castellón, al cual yo lo he visto, creo que ha subido su nivel últimamente en comparación a Vladimir Castellón de hace 3-4 años jugando en Nacional de Potosí. Ahora bueno, ya tiene 29 años, está llegando a esa recta de los 30 años donde si no maduras a esta edad no vas a madurar nunca, si no preguntenle a Guerrero. Y por último, también llevaría a Leonardo Baca. Leonardo Baca, que está jugando ahora mismo, si más no me equivoco, en el Blooming de Bolivia, creo que era el Blooming, sí, el Blooming de Santa Cruz. 23 años, otro jugador joven extremo derecho, más que todo para tratar de abrir más la cancha y tener más opciones de velocidad y de desequilibrio y sobre todo también de juventud y ganas de querer triunfar como suelen tener casi todos los jugadores jóvenes y al menos para esa labor yo llevaría a Leonardo Baca. Y ya después de hacer la convocatoria, yo armaría la selección boliviana de la siguiente manera. En el arco pondría a Carlos Lampe, que creo que va a ser, al menos va a comenzar siendo el arquero titular de Bolivia y tal vez incluso el capitán del equipo. Una defensa de cuatro con Saavedra, Luis Jaquín, Jusino y Bejarano. El medio campo con Chumacero al lado de Castro y más ahí delante de ellos dos, Justiniano, jugando como enganche entre el medio campo y la delantera. Por el lado izquierdo, Vladimir Castellón del Nacional de Potosí. Por el lado derecho, a Leonardo Baca. Y arriba Marcelo Martins. En un 4-3-3 si le puedes si le quieres llamar, un 4-2-3-1 con Justiniano más arriba jugando. Pero en sí una alineación bastante sencilla que creo que no es muy complicada de llevar a cabo. Pero cuéntame tú, ¿qué opinas de la selección boliviana? ¿Qué esperas de ellos? ¿Crees que realmente son una de las selecciones más débiles como varios los han pintado? ¿Crees que podrían dar la nota en esta Copa América a diferencia de otros años? Estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Maseo del Gol, yo soy Alex y nos vemos.